No, 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 lo que quieras, tiene que bajar por los cuerdos. Toma después, toma. Ya te vas, tú di cuando ya te vayas. Chúpale, chúpale, puro del lugar de verificio, pásame. No hay, ahorita se lo trae ahí. ¿Usted qué está yo? Este, no era. Ya ahorita, no era. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está mi novio? No, no. ¿Dónde está mi novio? ¡Ninguno! ¿Qué pasa, de arriba? ¡A ver, Julieta! Ah, quiere uno. ¡No te vas a dar mi feliz día! Yo odio este día. ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! El 14 de febrero.